En marzo se empezarán a repartir los apoyos del Programa de Agricultura para el Bienestar a más de 250.000 productores de maíz y frijol, ejidatarios o indígenas que habiten las zonas marginadas en el sur sureste del país. El secretario general de la Alianza Campesina del Noroeste, Raúl Pérez Bedoya, señaló que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destinará los recursos para la siembra de esos granos básicos en el ciclo agrícola primavera-verano. Los montos van desde los 1.600 pesos a los pequeños agricultores de hasta 5 hectáreas y de 1.000 pesos a quien tenga hasta 20 hectáreas. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. A. 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 A